Bellos y maravillosos días La respiración es el aliento divino del universo. Es la reciprocidad energética que sostiene los éteres que otorgan el equilibrio de la vida. Es la comunión entre la existencia y el ser. Para comulgar desde la ser al ser, hay que ser consciente del aliento divino que está en la multidimensión y que es el medio por el cual se sostiene la expresión de las cualidades en el intercambio amoroso de la vida. Al meditar, al orar, al estar en estado de abstracción y orden, Practica la respiración en el universo, que representa la unión del micro y macrocosmos. Inhala y exhala intencionando siempre la luz. No recuerdes los calificativos de la densidad. No los valores como parte de tu existencia. Pues es la única realidad de los éteres de la comunión. Lo demás es la perspectiva de la limitación humana. Al inhalar y exhalar, te armonizas con el ritmo mágico cósmico, la energía. El toroide se equilibra. Es entrar a existir en el multiuniverso. La práctica del santo aliento o respiración pránica debe activarse desde las partículas que forman nuestros vehículos de manifestación, por lo que tenemos que activar en forma constante y permanente en la respiración baja o pránica, haciendo conciencia de la comunión etérica. De ahora en adelante, di, inhalo luz, exhalo luz, pues la densidad no existe mientras tú no le des valor, ya que sólo la luz es. Practica sólo la respiración baja, abdominal, no la clavicular ni tampoco la media. Organiza tu respiración en cuatro tiempos pánicos, en forma unitaria, nasal. Con el tiempo irás aumentando a seis, a ocho, etc. Intenciona el flujo de la energía y redirecciona La armonía con el cosmos Decreto Antes de dormir A través del magno poder e inteligencia que yo soy, Mientras mi cuerpo duerme, hago el contacto necesario que me cumplirá abundantemente este requerimiento, no importa cuál sea. Dios es el poder omnipotente protegido y dirigiéndome este avión, barco, tren o carro, de manera que se mueva en una zona absolutamente a salvo. Yo soy el cinturón o el anillo o el círculo protector alrededor mío. Yo soy la inteligencia protectora omnipresente y omnipotente que gobierna esta mente y este cuerpo. Yo soy la presencia que produce este hogar maestro. Yo soy la ascensión de este cuerpo físico ahora. Yo soy la perfecta actividad de cada órgano y célula de mi cuerpo. Yo soy la perfecta salud manifestada ahora en cada órgano de mi cuerpo. Yo soy la perfecta actividad inteligente en este cuerpo. Yo soy la inteligencia perfecta activa en este cerebro. Yo soy la perfecta visión mirando a través de estos ojos. Yo soy la perfecta audición oyendo a través de estos oídos. Yo soy la única presencia actuando en esto. Yo soy la única presencia actuando en mi mundo. Yo soy el poder y la presencia consumidora de todo tu cuerpo. Tengo la única temor, duda y confusión que pueda haber en mi mente exterior sobre la invencible actividad del yo soy. Yo soy la majestuosa y victorosa presencia que llena todos los cargos oficiales. Yo soy la presencia activa y visible que esto que yo deseo ya ha manifestado. Yo soy la precipitación y visible de cualquier cosa que yo desee y no hay hombre ni cosa que pueda interferir en ello.